muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telecrán al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog desde y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica promoción que nos llega de la mano de coinbase y es que hacía muchísimo tiempo que no habla quizás lo mismo hasta más de un año que no repasamos esta fantástica promoción de coinbase y es que si no tienes cuenta en coinbase es una de las mejores promociones que puedes encontrarte porque puedes ganar dinero en dos vertientes la primera con su promoción inicial que es pues la promoción de bienvenida y es que por apuntarte con mi invitación vas a conseguir 9 euros en bitcoin gratis cuando compra o venda 95 euros o más en criptomonedas vale en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace que te va a llevar directamente hasta aquí simplemente vas a tener que rellenar este sencillo formulario que figura por aquí con nombre apellidos correo electrónico contraseña certifico que soy mayor de 18 años le vamos a crear cuenta vamos a nuestro correo electrónico verificaremos nuestro email verificaremos también la identidad con los datos que nos van a pedir y a continuación pues tendremos que comprar o vender criptomonedas por más o menos 100 euros o más y automáticamente pues nos darán 9 euros en bitcoin de forma completamente vamos a ver gratuita vamos a pedir un código cada vez que accedamos para tener total seguridad sobre nuestra cuenta 4 6 9 1 y aparte de todo esto de esta buena promoción está muy bien pues son 9 euros que se pueden conseguir de una manera fácil rápida y sencilla porque puedes comprar y venderlos y al momento tiene una sección de la que cada vez que alguna vez sale alguna sección nueva vale del coinbase al que la tenemos por aquí pero que está aquí sí aprender y ganar que de vez en cuando van añadiendo lecciones y ahora para los nuevos pues tendría la oportunidad de ganar vamos a ver cuánto 4 dólares con de grab y con mp pues tendríamos 3 dólares es decir nos podemos llevar 7 dólares extra con esto no había que depositar dinero ni hacer nada más que leer una serie de lecciones y responder una sencilla pregunta tipo test por lo tanto estaría muy pero que te muy bien a ver simplemente es hacer clic que en cada una de estas lecciones nos dan un pequeño texto una pregunta tipo test si acertamos pues nos dan un dólar en esa lectura y si fallamos no pasa nada porque nos dan la opción de intentarlo todas las veces que queramos por lo tanto pues esa sección estaría en ese caso muy bien decir que además con base pues aparte de poder operar con las criptomonedas y demás tiene también una sección de rendimientos que simplemente por dejar aquí tus criptomonedas vale pues vas a generar un interés por ejemplo tenemos ser un 2 day textos al gran cosmos cardano y teter y ese sería el porcentaje que nos iría generando y pues por dejar de las criptomonedas a años veis como por ejemplo el cosmos que nos daría un 5% que yo creo que estaría muy pero que de muy bien vale y luego aparte pues tenía alguna otra acción vale que hace staking con etéreo y obtener 50 dólares y vamos a verlo si decides hacer staking que obtener por cada ciega pues esta promoción estaría muy bien si deposita de 500 usd pues tendrías hasta 50 por donde está muy pero que te muestra vale así que si no estáis en con base pues echar un vistazo porque realmente con las promociones que tiene de bienvenida y del con base art pues está muy bien y nada más que añadir la verdad si tenéis cualquier problemilla cualquier duda lo que sea como siempre podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo y yo os ayudaré encantadísimo si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre es nada con nuevos chollos y ofertas adiós